Yo recuerdo el primer partido en el mundial que era con Costa Rica y solo conocíamos a la capitana que era Shirley Cruz y la conocíamos porque Vero nos había hablado de ella, porque había jugado con ella, pero del resto no sabíamos absolutamente nada. Sabíamos que en Brasil, que era nuestro segundo rival, jugaba la mejor jugadora del mundo, entonces claro, sabías quién era, que era Marta, pero yo cuando vi el vídeo de Brasil veía a Marta por todos los lados. Ver a estas jugadoras, 24 horas antes de jugar contra ellas, me parece que había bastantes carencias. Sí, el análisis de vídeo en esa época en la selección prácticamente no existía. Imagínate una selección asiática que hay menos información que del resto. Bueno, yo doy un pase y se queda un balón dividido y Corea roba el balón. Y desde que yo robo el balón hasta que el balón entra en la portería, pues bueno, al final los fallos son del equipo entero. Pero bueno, él me cambia, marcándome ya. Acaba el partido y viene y me dice que por esas cosas siempre iba a ser una jugadora mediocre y que nunca iba a llegar a nada. El día que nos eliminan, que bastante era para nosotras ya, yo sentía esa parte de culpabilidad. Y él, esa frustración del jugador, la magnificaba, porque venía y te machacaba. En ese momento en el que se termina ese partido, es rabia, frustración y esto será la última vez que realmente sienta esto. Porque no nos vamos por nosotras, nos vamos por otra gente y hay que hacer algo para cambiarlo. A nosotras, bueno, a mi generación, un poco la que fuimos al Mundial, nos había llegado que las jugadoras habían redactado una carta, pero acaba en un cajón y nunca más se supo. Nos dimos cuenta que una vez llegadas hasta ahí, había que dar un pasito más. Y nosotras en el 2015, con ese mismo problema, teníamos a los medios de comunicación. Bueno, el equipo ha sido un comunicado en el que estamos de acuerdo de las 23 jugadoras. Ahora mismo, bueno, sabemos un poco el revuelo que ha causado todo esto y vamos a ver cómo surgen los próximos días. Ellas sabían que ya la conciencia feminista, yo creo que en España había crecido muchísimo, ¿no? El cambio de la sociedad es un punto fundamental para que ellas se sintieran con fuerza para denunciar. No es un tema de una dimisión concretamente, es una situación que hemos vivido que queremos que mejore. Si hacemos esto público es porque creemos que va a ser mejor para el fútbol femenino y lo que nos toca ahora es esperar. Pero vamos a ver, sí, muy sorprendido y además bastante dolido con ese comunicado porque creo que no es cierto. ¿Por qué hay que jubilarse? Al cumplir 65 años. ¿Por tradiciones o por países en México? Pues por tradición cuando los cumplas tú lo haces, por esa misma tradición. Tenían el apoyo de todas las jugadoras importantes de los clubes que les dijeron, si hay represalias, si a vosotras nos quieren llevar más, no vamos a ir otras en vuestro lugar. Twitter, Instagram, las páginas web, todos los que ya hablaban de fútbol femenino, dijeron, esto es inconcebible. A la semana o así salió nuestra carta, que eso también hizo ver que eso era de hace tiempo ya. Lo que forzamos fue que la federación no tuviese otra opción porque la presión mediática y la presión de la gente social era muy fuerte. Y hace solo unos minutos hemos conocido que Ignacio Quereda ha dimitido. El seleccionador del equipo femenino ya tiene sustituto después de toda la polémica que generó la carta que escribieron sus futbolistas pidiendo que se marchara. Nosotros fuimos las primeras, pero ellos lo consiguieron. Ellos lo consiguieron. Fue como hemos conseguido el objetivo, a ver ahora la persona que venga si realmente impulsa esto hacia arriba o no. Yo creo que es evidente que cuando se produce un hecho así, el siguiente entrenador, en este caso Jorge Bilda, pues tiene miedo también a que su elección no sea aceptada y que quizás esas jugadoras se atrevan a volver a protagonizar algo parecido. Pues llego al cargo. Y es verdad que el trato humano era muy diferente, pero como nosotras nos temíamos, hubo represalias. En mi caso, llego antes de la Eurocopa, venía de jugar una final de la Champions, estaba jugando en el PSG, pero sí que lo veía venir. Yo sé que soy una persona incómoda, porque yo quiero siempre el 100%, busco siempre la mejora, a nivel grupal y a nivel individual. Y creo que eso es difícil de llevar y difícil de entender por mucha gente que está dentro del fútbol femenino. Si ya no estoy en la selección, por consecuencias, por lo que hice, lo asumo sin ningún problema. Lo único que me hubiese gustado es que se hablasen las cosas y haber terminado de otra manera. Sí que es cierto que hay gente que acabó una etapa suya en la selección, como Vero, Ruth, te puedo decir nombre, Sonny. Y la despedida que yo tuve ayer, no la tuvieron. Y ojalá ellas hubiesen tenido esa despedida, porque son gente que han estado 10 años en la selección, peleando, que han puesto la cara y que se merecen una despedida diferente. Pequeñas batallas que se habían ido hablando y luchando durante mucho tiempo, se fueron consiguiendo. Simplemente, pues, tener camisetas de tu talla, tener camisetas con tu nombre. La mejora de las dietas, la mejora de las primas, la mejora de la preparación en general. Formar parte de ese grupo de 23 jugadoras que dieron ese paso al frente y que consiguieron poner un punto de inflexión en el fútbol femenino, si lo cuento como una victoria. ¡Suscríbete al canal!